Con el objetivo de agilizar a los guatemaltecos el proceso de emisión de los antecedentes policiales, el jefe de la unidad de la sede central ubicada en zona 9 capitalina, Edgar Catalán, informó que se habilitaron dos ventanillas más para sumar 17, con esto evitar las largas filas de los ciudadanos que principalmente en el mes de enero y las primeras dos semanas de febrero dijo. Además, resaltó que en el territorio nacional existen 32 sedes donde los guatemaltecos pueden acudir a realizar su trámite y una unidad móvil encargada de facilitar la gestión de antecedentes policiales en entidades públicas y privadas que así lo soliciten. Normalmente se atienden entre 4.000 a 5.000 personas, pero sabemos que lo que es enero, febrero y si retrocedemos parte de diciembre sabemos que las empresas privadas y públicas exigen este documento como requisito y la demanda como es visible ha aumentado exageradamente, nosotros hemos instalado ya casi 17 ventanillas para atender a todo ciudadano y así evitar que sean esas grandes filas, sin embargo, como les repito, la demanda de este año si ha aumentado exageradamente, del 2 para acá el número ha aumentado, el día de ayer se atendieron a 14.462 personas. También indicó que en el mes de diciembre del año pasado se registraron 31 aprehensiones de personas que tenían una orden de captura y son trasladadas ante juez competente para resolver su situación legal. En los primeros días de este mes se contabilizan 12 detenciones por los delitos de violación contra la mujer, incumplimiento en la manutención, extorsión, entre otros delitos, subrayó. En el caso del trámite de antecedentes penales, el director de la Unidad de la Dependencia del Organismo Judicial, Jairo Flores, dijo que en la sede central de Zona Nueva Capitalina se atiende a no menos de 3.500 personas al día, pero que en las sedes departamentales superan los 18.000 emisiones de antecedentes penales. Ya más o menos sabemos controlar la mayoría de los casos, tenemos bastante afluencia precisamente porque la gente necesita actualizar sus datos en el trabajo, necesita buscar trabajo, hay mucha gente nueva que se acaba de graduar y de los colegios, ¿verdad? Entonces nosotros siempre más o menos armamos planes, estrategias para ver, sea de gente, tener gente, digamos, para la atención al público, ver convenios con bancos para el cobro que sea un poquito más rápido, tener todos los bancos completos, ¿verdad? Extendemos horarios, ahorita estamos trabajando de 7 a 4 y media de la tarde. Además, el director recordó a la población que puede realizar su trámite ingresando a la página www.capi o j.gov.gt, donde solicitará el número de boleta de pago, documento personal de identificación y después obtendrá una contraseña con la cual puede imprimir su documento. Según Flores, el trámite es inmediato, pero si hay mucha demanda, puede retardarse 24 horas después de la solicitud. Para TSEA TV, informo, Noe Pérez.